Música Ay, en mi nunca menos Ay, hombre, en mi boca menos Dejo su ritmo En mi boca menos ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Abriste la Cota Norte! ¡Y el Cibado se entrae! ¡Esta vida es mi vida! ¡Ay, lo que le dio! ¡Esta vida es mi vida! ¡Ay, lo que le dio! ¡Con su corazón! ¡Ay, que lo traicionó! ¡Con su corazón! ¡Ay, que lo traicionó! ¡A José Lima! ¡Ay, que lo traicionó! ¡Ay, hombre, que lo traicionó! ¡Sí! ¡A ver, déjate, chiche! ¡A ver, déjate, chiche! ¡No digá que no! ¡Díga que no! ¡Vámonos! 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 Que viejo en la calle Y debuta J. Fernández El caballo Y el loro Juan José Dale Jeffrey Presión, presión Vamos allá Música típica Y romanticismo El babarotti Díselo Jeffrey Juventud, divino tesoro Que lindo Música típica A esto le llaman tradición Que no pasa de moda ¿Tú no lo crees? Amo, quédate ahí Quédate ahí Esto lo hizo Dios Papá Dios Vamos allá Díselo Jeffrey Marico de mi cabeza Música típica Música típica Música típica Aquí no pasa la gente La favor Santiago Rodríguez Amado Música típica Música típica ¡Discreciso! ¡Oye, qué sweet! Tú me vas llorando, ay, muy desesperada Tú me vas llorando, ay, muy desesperada La muerte es mío, ay, yo no lo esperaba La muerte es mío, ay, yo no lo esperaba De José Lima, yo no lo esperaba Ay, hombre, yo no lo esperaba Díselo, díselo, ay, mi La noche se casó, cartolina El hijo de Pantueba, tú La noche se casó, cartolina El hijo de Pantueba, tú ¡Vaya! ¡Ey viejo en la calle! ¡Ey! ¡Abarón! ¡Abarón! ¡Abarón, puyente, de la loma! Baila ahí donde na, soy panzú ¡Abarón, puyente, de la loma! Baila ahí donde na, soy panzú ¡Abarón, puyente, de la loma! ¡Abarón, puyente, de la loma! ¡Ángelo Vargas! ¡Abarón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!